las malas noticias no acaban para roberto palazuelos acaba de enterarse que muy pronto tendrá que decirle adiós a una de las personas que más aman el mundo quédate con nosotros aquí en famous close up porque te contamos absolutamente todos los detalles el diamante negro apenas con 53 años es uno de los hombres más ricos de todo méxico y sobre todo una de las personalidades más reconocidas a nivel mundial específicamente por su trayectoria artística y también pues por su chispa en los negocios definitivamente roberto palazuelo se ha ganado el corazón de más de uno y sobre todo pues también se ha quedado en nuestra mente debido a esa personalidad tan exótica y tan auténtica como la que tiene él a pesar de que personas como él pues son bastante fuertes siempre llega una noticia que realmente les parte el corazón y pues los deja bastante cabizbajo roberto palazuelo últimamente pues ha tenido que atravesar una serie de circunstancias pues bastante negativas hace algunos meses cuando apenas comenzaban las épocas decembrinas le prendieron fuego a uno de esos hoteles justamente para hacerlo sentir mal a él sin embargo cuando él apenas estaba recuperando de todas las pérdidas a nivel económico que causó eso pues el día de hoy roberto palazuelos nos confiesa que su padre lamentablemente está teniendo una enfermedad terminal y que hay pocas probabilidades de vida a pesar de que le estén haciendo todos los tratamientos de hecho pues esta enfermedad viene directamente en los huesos roberto palazuelos nos explica lo siguiente mi papá anda muy enfermo y quería ver a andrés garcía lamentablemente le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal en los huesos ya está tomando sus tratamientos nos va a durar muchos años más si esto se cumple al pie de la letra de hecho pues roberto palazuelos últimamente ha sido tendencia por esa noble amistad que tiene con andrés garcía un hombre que también pues está bastante mayor y ha estado bastante deprimido últimamente y pues roberto palazuelos ha sido su talón de aquí les ha sido su apoyo y pues justamente su padre también es uno de los grandes amigos del actor puertorriqueño andrés garcía y en sus últimos días dijo que quería compartir muchísimo de la mano del actor para compartir pues vivencias memorias que definitivamente tienen unos cuentos muy buenos para recordar quizás con un traguito en la mano de hecho roberto palazuelos a través de primera manos nos sigue dando detalles acerca de este tema y nos comenta que su padre está tomando esto de una manera muy relajada y muy tranquila él dice pero él está tomando esto espiritualmente en el sentido de que a todo hombre le llega el momento en el que te dicen ya estuvo de hecho amigos roberto palazuelos es bastante noble en muchos aspectos aunque por fuera sea el diamante negro ese hombre todo fortachón y pues que diríamos este hombre jamás en la vida saca una lágrima sin embargo les tengo un cuento que es bastante lindo acerca de la historia de su padre todos sabemos que roberto palazuelos pues viene de una familia de cuna de oro y pues evidentemente esto le ha hecho un colchón bastante sólido para tener grandes ideas sin embargo pues para su padre no fue la misma historia roberto palazuelos en una entrevista de hace algún tiempo nos comentaría que su abuelo desheredó por completo a su padre que el único objetivo que palazuelos el diamante negro tiene hoy en día es devolverle toda la fortuna que en algún momento su abuelo le tuvo que dejar a su padre pero por un pleito entre ambos no se pudo de hecho pues este pleito fue nada más y nada menos porque el abuelo de roberto palazuelos llegó pues un poquito pasado de tragos a la casa y quiso ser un poco grosero con la abuela de roberto palazuelos entonces aquí es donde se mete el padre de roberto palazuelos quien por cierto tiene el mismo nombre pues lo confronta y aquí es donde el abuelo pues dice tú no vas a tener mi herencia lo desheredó por completo y le dio pues toda su fortuna a su nieto roberto pues hace muy poco tiempo hizo una carta un poder escrito para que su padre pues pudiese gozar de toda esta fortuna sin necesidad pues de que haya otra despedida ni muchísimo menos roberto palazuelos le ha cumplido uno de los sueños más grandes a su padre y es por supuesto obtener una parte de todos los bienes y de toda la cultura que su padre en algún momento le quitó amigos qué opinan ustedes acerca de todo este tema realmente aquí vemos claus app estamos con roberto palazuelos y les deseamos las mejores vibras de todas para que pueda disfrutar a su padre hasta el último respiro y sabemos que va a ser así los leo en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous claus app